El Ministerio de Salud en el Departamento de Morazar anuncia a través del coordinador de CIVASI que se encuentran preparados para atender a la población durante las festividades de Navidad y fin de año. Tanto en atenciones regulares como en emergencias que puedan surgir, los establecimientos de salud estarán atendiendo con normalidad aún en el periodo vacacional. Tenemos nuestros equipos, nuestras unidades de salud ampliadas con horarios de 24 horas, nuestros equipos de respuesta rápida listos para atender cualquier emergencia. Nuestros promotores en cada uno de los caseríos, cantones, están listos para poder llegar a la casa de las personas, de la mujer embarazada, de los niños. Por otra parte, la División de Saneamiento Ambiental del Minsal visitará los centros turísticos con el objetivo de verificar que se cumplan las normas de salubridad y así evitar que los turistas consuman alimentos que puedan causar enfermedades. Nosotros también estamos como saneamiento ambiental visitando cada uno de los centros turísticos garantizando la salubridad de los alimentos que se cumplan las normas técnicas de manipulación de alimentos para que todos los que estén ahí disfrutando de sus vacaciones no tengan la posibilidad de enfermar por una patología gastrointestinal. Día con día, todos los técnicos van a estar visitando las piscinas, los centros turísticos para garantizar que los cloros que se usan en las piscinas sean óptimos. Previo al periodo vacacional de fin de año, el Ministerio de Salud en el Departamento de Morazán realizará acciones preventivas en centros turísticos y jornadas de concientización en los establecimientos de salud para evitar hechos lamentables. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán para Telenoticias 21, Jasmine Ramos.